Intervalos musicales, números y proporciones en la Edad Media Se atribuye a Pitágoras de Samos, en el siglo VI a.C., el descubrimiento de que los intervalos musicales pueden expresarse como proporciones numéricas. Los números que integran esta relación proporcional son las longitudes de dos cuerdas de igual grosor y material que producen distintas notas. Sin embargo, el pensamiento de Pitágoras no llegó de manera directa hasta nosotros, sino a través de sus numerosos discípulos y seguidores de la Antigüedad y la Antigüedad tardía. Los teóricos medievales tomarán estas ideas de muchas fuentes de la Antigüedad, pero principalmente de los escritos de Anicio Manilio Severino Boesio, quien vivió en el siglo VI de la era cristiana. En concreto, de sus tratados de instituciones aritméticas y de instituciones músicas. Según Boesio, las relaciones entre dos números pueden ser de igualdad o de desigualdad. La relación de desigualdad puede a su vez dividirse en cinco categorías, tres de las cuales nos interesan aquí. Genus Multiplex En el Genus Multiplex, el número mayor contiene al número menor una cierta cantidad de veces, de manera que un número puede ser el doble, el triple o el cuádruple de otro. Esta relación se expresa como n sobre 1, es decir, cualquier fracción de denominador 1. Esta categoría comprende tres proporciones que nos interesan. La primera es la Proportiodupla, en la que el número mayor es el doble del menor. La Proportiodupla origina el intervalo o sinfonía llamado diapason, que nosotros conocemos como intervalo de octava. En efecto, pensemos en dos cuerdas del mismo material y del mismo grosor. En la sinfonía diapason, la cuerda mayor, la que produce el sonido más grave, es dos veces más larga que la cuerda menor, la que produce el sonido más agudo. Inversamente, la cuerda menor tiene la mitad de la longitud de la cuerda mayor. Esta relación se verifica también, aunque invertida, en las frecuencias de ambos sonidos. El sonido más agudo tendrá el doble de la frecuencia del sonido más grave. Es lo que ocurre si tocamos el La central del piano, cuya frecuencia es de 440 Hz. El La de la octava superior tendrá una frecuencia de 880 Hz, mientras que el La de la octava inferior tendrá una frecuencia de 220 Hz. A menor longitud de la cuerda, mayor es la frecuencia y más agudo es el sonido. Lo mismo ocurrirá con cualquier nota que tomemos. La proporción de frecuencias entre las diferentes octavas siempre será la misma, el doble hacia el agudo y la mitad hacia el grave. Por supuesto, en la antigüedad y en la Edad Media no existía la posibilidad de medir las frecuencias, pero el fenómeno proporcional era observable en la comparación de las dimensiones de cualquier cuerpo vibratorio, ya fueran cuerdas, tubos, placas, etc. Las otras dos proporciones que nos interesan son la tripla y la cuádrupla, que dan origen respectivamente a los intervalos compuestos de octava más quinta, llamado diapasonet diapente y de doble octava, llamado bisdiapason. Genus superparticulare El genus superparticulare implica otra clase de proporción. Aquí el número mayor contiene al menor más uno. La relación se expresa como una fracción donde el numerador es el denominador más uno, es decir, n más uno sobre n. Por ejemplo, tres sobre dos, cuatro sobre tres, cinco sobre cuatro, nueve sobre ocho, etc. Este genus comprende ciertas proporciones. Sesquiáltera, en griego, hemiolia. Tres sobre dos, de donde surge la sinfonía diapente, que nosotros conocemos como intervalo de quinta. En la sinfonía diapente, la cuerda mayor es un tercio más larga que la menor, o lo que es lo mismo, la cuerda menor ocupa dos tercios del largo de la mayor. Sesquitertia, en griego, epitritos. Cuatro sobre tres, de donde surge la sinfonía diapésarón, que nosotros conocemos como intervalo de cuarta. En la sinfonía diapente, la cuerda mayor es un cuarto más larga que la menor, o lo que es lo mismo, la cuerda menor ocupa tres cuartos del largo de la mayor. Sesqui cuarta, cinco sobre cuatro, de donde surge la tercera mayor, llamada ditonus. Este intervalo no era llamado sinfonía, porque hasta el siglo XII no fue considerado como una consonancia. Sesqui octava, en griego, epogdos, nueve sobre ocho, de donde surge la segunda mayor, llamada tonus. Al igual que la tercera, no era considerada una sinfonía, sino una disonancia. Por último, el genus superpartiens, donde la relación entre dos números se expresa como una fracción en la que el numerador es el denominador más cualquier número mayor que uno. A esta categoría pertenecen las proporciones. Superbipartiente tertias, cinco sobre tres, que origina el intervalo de sexta mayor. Superbipartiente quintas, ocho sobre cinco, que origina el intervalo de sexta menor. Estos dos intervalos también eran considerados como disonancias. Las proporciones, tal como las escribe Boesio, no solamente se aplican a las alturas de los sonidos, sino también al ritmo, pues este atañe a las relaciones numéricas de duración de los sonidos, pero esto será materia de reflexión en épocas posteriores. El andamiaje teórico y la terminología que acabamos de ver integran la mayor parte de los tratados musicales de la Edad Media y el Renacimiento, de manera que a la hora de emprender su lectura conviene repasar los conceptos que hemos esbozado aquí. En el próximo video abordaremos los primeros registros escritos de la teoría y la práctica polifónica en la Europa medieval.